Mi nombre es Marcelo Di Stéfano, soy Secretario General Adjunto de APUBA, que es el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad, y llegué acá en mi historia de ser Delegado General y luego Delegado de la Comisión Interna del CBC. ¿Qué es el CBC? Al último año de los colegios secundarios, para explicarle a sus futuros alumnos qué es la universidad, qué es el CBC, y convocarlos a que se sumen a la universidad pública y gratuita fundamental de la Argentina. Bueno, dos momentos, o tres. El primero, de euforia. El CBC en sus primeros años realmente recibió un montón de gente, no solo los alumnos que terminaban el secundario, sino un montón de gente que no había podido ingresar a la universidad por distintos motivos, políticos, económicos, socioculturales, y la verdad que fue una experiencia fantástica, alumnos de todas las edades, de todas las procedencias, con historias de distinto tipo. El CBC en ese primer momento efectivamente cumplió un rol democratizador fundamental. El segundo momento es el momento de la articulación. Cuando el CBC empezó a buscar la posibilidad de articular con la escuela secundaria, una escuela secundaria que estaba en pleno movimiento también, y que necesitaba de efectivamente tener un correlato, tener un relato, tener una relación que le permitiera a los alumnos del secundario ingresar a la universidad, hacer su experiencia, tener los conocimientos básicos que le permitieran luego ingresar a la carrera. Y para mí, en ese momento, yo era muy contemporáneo con los alumnos del último año del secundario, entonces que una persona de su edad, un poquito más, yo tendría 20, 21, vaya a hablarle a los chicos y chicas de 17 y 18 sobre cómo era la universidad, yo creo que fue una experiencia fantástica porque yo les hablaba en el mismo idioma que ellos. Y estamos hablando de un momento donde no había tantas universidades públicas, luego en los 90 hubo más universidades, pero en ese momento la Universidad de Buenos Aires todavía era prácticamente la única posibilidad que tenían para ir a estudiar. Así que fue muy enriquecedor y fue muy importante para mí cumplir ese rol de nexo, muchas veces, de presentador de la universidad y del ciclo básico común. En el CBC éramos todos jóvenes, los trabajadores éramos todos jóvenes. Pues imaginate que yo fui delegado general de la Comisión Interna, fui el delegado general más joven de la historia del sindicato, tenía 21 años. Y luego fui secretario de prensa del sindicato a los 23. Una rareza que encuentra antecedentes en que yo milito en políticas de que tengo uso de razón. Entonces, cuando te pasa eso, sos un militante estudiantil, empezás a trabajar, sos un militante sindical, no entendés otra forma de vida, especialmente en esa edad también. Y cómo fue, el CBC tenía una representación sindical muy fragmentada. Llegaban comisiones internas, no se consolidaban, salían, renunciaban, había mucha fricción interna, no se consolidó un espacio gremial. De hecho, yo soy electo delegado general y a los 15 días la mitad de la comisión interna me renuncia. Porque estaba dividido en sectores en esa época. Pero bueno, tuve la voluntad política de seguir con los que quisieron seguir y construimos la posibilidad de armar un grupo de trabajo que hasta hoy sigue unido. Y inmediatamente, a los dos años, se dio la posibilidad en el sindicato de hacer una lista opositora a lo que era la conducción en ese momento. Una lista mucho más joven. Jorge Anro, que es actualmente el secretario general del sindicato y que con el cual juntos empezamos ese camino, tenía 38 años en ese momento. Y la conducción del sindicato que se iba ya estaba pasando a los 55 todos. O sea, también se dio un cambio generacional. De alguna manera, la generación del 83, aquellos que tuvieron más protagonismo político en la recuperación de la democracia, algunos de ellos tenían algún antecedente anterior, se hizo cargo de la representación sindical en esa época. Y ahí empezamos a construir el sindicato donde el CBC fue muy importante en ese momento porque justamente era el grupo joven, era el grupo que planteaba más políticas de cambio y nos sumamos a ese proyecto político que hasta hoy seguimos empujando y acompañando. Contame, ¿cuáles eran esos primeros desafíos? Los veo muy trichones. El primer desafío que tuvimos fue la estabilidad. Los trabajadores del CBC en un 90 y pico por ciento no teníamos estabilidad. Éramos contratados y los contratos podían estar o no estar. Tal es así que tuvimos que dar disputas hasta dentro del sindicato. Que había sectores que decían que los contratados no éramos trabajadores, éramos contratados. Esa es nuestra marca de origen, la lucha por la estabilidad laboral. Y fue nuestro primer gran logro efectivamente pasar a todos a la planta permanente de la universidad, las categorías que teníamos, fue un proceso de asambleas, de discusión interna y donde tuvimos un gran triunfo sindical y eso nos posibilitó consolidar. Bueno, en el CBC la primera efectivamente lograr la estabilidad, me parece que eso es importante. Y después, bueno, en mi trayectoria gremial tengo el orgullo de tener sí más de un hito. Yo fui secretario de Cultura y Capacitación del sindicato y pudimos desde ahí impulsar el crecimiento de nuestro Centro de Cultura y Capacitación Facultar, del cual actualmente soy subrector y crear ahí durante mi gestión y la continuidad de la gestión de la actual secretaria, que es Julieta Vitulio, que era mi prosecretaria, con la cual somos un equipo. Logramos, por ejemplo, tener la tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria, el secundario a distancia, tener cuatro carreras reconocidas. Reconocidas Facultar hoy es un centro de formación. También siento el orgullo, como responsable de Relaciones Internacionales del sindicato, de haber creado la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, en la cual hoy la integran 25 organizaciones de 17 países y Jorge fue su primer presidente y yo soy, desde la fundación, su secretario ejecutivo. Es un motivo de orgullo, sin lugar a dudas. Y también un orgullo colectivo es el convenio colectivo de trabajo, que creo que nos cambió del año 2006, que lo construimos a nivel nacional, que Apuva fue muy importante y que nosotros también logramos muchos avances a nivel local. Cuando me tocó ser secretario gremial avanzamos muchísimo al respecto y que es un logro del sindicato en su conjunto y me parece que nos dio mejores condiciones de trabajo. Y en su momento nos dio también un impulso económico al escalafón, que era muy importante y muy necesario. Las asunturas pendientes de Apuva, lograr la participación no docente en el gobierno universitario en forma plena. El cuarto estamento, como le decimos nosotros, me parece que eso, estamos cerca, hemos ganado nivel de concientización, pero todavía no está. La asamblea universitaria no se realizó y todavía no lo tenemos. Es una asignatura pendiente, hemos recorrido bastante para lograrlo, pero está ahí. Después otras cosas a plano general, que no son mías ni son de Apuva solamente, como por ejemplo el 82% móvil para los jubilados, que es una reivindicación muy sentida por nosotros, por su justicia. Entonces siempre estamos impulsándolos. Y después hay un montón de desafíos en proceso, que no los tomo como asignatura pendiente, sino como los tomo como desafíos a los cuales los vamos a ir alcanzando. Por ejemplo, la licenciatura en Administración y Gestión Universitaria, que es inminente su aprobación, o por ejemplo, lograr modificaciones de distinto tipo en el convenio colectivo que sean más beneficiosas para los trabajadores. Ese es el día a día de nuestro trabajo. Tenemos en carpeta la licenciatura, sin duda. Es difícil marcarte la temporalidad, pero yo tengo expectativas de que durante 2015 se apruebe, en la Facultad de Ciencias Económicas, inminentemente, probablemente en pocos días, y en el Consejo Superior, espero que antes de fin de año, para poder arrancar el 2016 ya con la cursada. Hay más de 200 alumnos que quieren hacerlo, y eso sin duda va a ser un paso adelante importantísimo. Son muchos años, hace 20 años que estamos en el sindicato, y como te decía en el transcurso de la charla, esos 20 años, para mí también son, tengo 46, entonces son un montón de etapas de mi vida, pero tengo desde las personales, a mi esposa la conocí en el ciclo básico común, o las institucionales, que efectivamente nosotros hemos tenido la posibilidad, en este sindicato, desde organizar la visita de Fidel Castro a Buenos Aires, cuando vino a la asunción de Néstor Kirchner en 2003, o nos has visto desde compartir momentos con muchos presidentes latinoamericanos, y también en procesos de lucha. Tengo anécdotas en toda América Latina, siempre al lado de los trabajadores, tratando de generar nuevos derechos, tratando de impulsar nuevas conquistas, tratando de transmitir experiencias. Es un trabajo que te quita mucho, pero que te da muchas satisfacciones, y que se hace con mucha voluntad política. Yo desde el primer día hasta hoy, el día que no lo tenga, tendré que dejar de hacer esta actividad, me levanto y me acuesto pensando en cómo avanzamos, en cómo generamos nuevos derechos, entendiendo que el sindicalismo es un proceso de transformación social, que cada cosa que haces, tiene que ser una mejora para los trabajadores. Y eso es lo que hacemos todos los días en esta oficina, en cada reunión que tenemos, pensamos en cómo podemos avanzar. ¡Gracias!